Estoy enamorado y voy ilusionado No sé, serán tus ojos, o tu boca, o tu pelo No sé, serán lo denso de tus manos, o tu cuerpo Tal vez, seré el color de tu mirada, o tu aliento Será, que yo te tengo, atrapada, en mis sueños Estoy enamorado y voy ilusionado De todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado y voy apasionado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz Tal vez, seré el color de tu mirada O tu aliento Será, que yo te tengo, atrapada, en mis sueños Estoy enamorado y voy ilusionado De todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí Eres la estrella que alumbra mis noches y mis días Lo suave de tus labios inquietaron mi sonrisa Niña, niña, tus caricias me estremecen Y me vuelvo loco, quiero estar contigo siempre No sé si sientes mi desesperación por no verte Quiero tenerte, preguntarte si me quieres, no sé Serán tus ojos o tu cuerpo Serán tus ojos o tu cuerpo Los que enamoran o te quieren Estoy enamorado y voy apasionado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz Es que si tú no estás, no sé vivir Te necesito junto a mí para existir Y sentirme amado Crees que a este enamorado Que te quiere y que quiere sentir tus abrazos Besar tus labios, tocar tus manos He vivido los momentos más felices a tu lado Y te dedico a esta canción para que sepas que te ama Para que sepas que te ama Para que sepas que te ama Atchuga Atchuga Gracias.